Más de 28 años han pasado desde que la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay terminó y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen. Durante este tiempo se han encontrado en todo el país fosas comunes clandestinas, en las cuales podrían estar los cuerpos de numerosas personas que desaparecieron durante el gobierno de Stroessner. Para poder confirmar esto, la Dirección de Reparación y Memoria Histórica se dio a la tarea de localizar a los familiares de los desaparecidos para así tomarles muestras de ADN y, con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, identificar los más de 30 cuerpos hallados en las fosas. El titular de la Dirección de Reparación, Rogelio Goiburú, aseguró que la cercanía con los familiares de las víctimas permite conocer además a profundidad las historias ocultas por el régimen. Esta travesía de Goiburú lo llevó a encontrar casos como el de Siríaco Enciso, de 89 años, este hombre fue detenido en 1970 en el municipio de San José de los Arroyos, junto a sus hermanos, de los cuales aún hay uno desaparecido. A mí me hicieron sufrir porque dejé 10 hijos y nos llevaron a todos mis hermanos que también vivían por aquí. Nos llevaron a todos, incluso a mi padre que ya era mayor, excombatiente de la Guerra del Chaco. Y a consecuencia de los golpes recibidos durante la tortura, falleció mi padre. Igual sentimiento tiene Gilberto Casei, de 52 años. Siendo tan solo un niño, vio como su padre fue arrestado y llevado lejos para nunca regresar. Gilberto pasó al cuidado adoptivo de otra familia y siempre vivió bajo la sombra del desprecio, pues por los ideales revolucionarios de su papá, era rechazado incluso en los campos de fútbol. A pesar de esto, este hombre, quien vivió mucho tiempo bajo el apellido de su madre, logró en la madurez recuperar su apellido paterno como un homenaje al hombre que admira, aunque no lo conozca. Que me den los huesos de mi padre para que los pueda traer a enterrar aquí a mi colonia, que pueda ir a encenderle una vela en su tumba, ese es mi deseo, traerle, prenderle una vela y en el día de la celebración de la Santa Cruz como la tradición de la gente, también yo pueda ir a visitar la cruz de mi padre. En el momento hay 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner.